Les presentamos las noticias de hoy jueves 28 de julio. Denuncia permite captura de hombre que portaba un arma de fuego de manera ilegal. Ramiro Ayala de 59 años de edad fue detenido en Aldea, Entre Ríos, Puerto Barrios y Zaval por portar de manera ilegal un revólver calibre 38 especial. La captura se realizó luego que se recibiera una denuncia a través del teléfono de la subestación local de la PNC donde les alertaban que una persona se encontraba realizando disparos al aire por lo que de inmediato los agentes de la PNC acudieron al lugar. Acusado de asesinato en grado de tentativa y promoción y fomento es capturado en San Pedro Cadenas. San Luis Petén, policía de la Comisaría 62, detuvieron a Norberto Girón Marroquín de 45 años de edad. Al identificarlo se estableció que tiene dos órdenes de aprehensión. La primera fue girada el 11 de julio del 2017 por el delito de asesinato en grado de tentativa y la otra orden es de fecha 19 de octubre del año pasado por el delito de promoción y fomento girada por un juzgado de Izaval. 9. Extranjeros remitidos a migración En la ruta que conduce a la aldea Entre Ríos, Puerto Barrios y Zaval, policías de la SIC identificaron a nueve hondureños que fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración de la Frontera Corinto porque no portaban el permiso migratorio. Norte de Filipinas, estremecido por cientos de réplicas de terremoto Pobladores ansiosos durmieron afuera de sus casas luego de que cientos de réplicas sacudieron el norte de Filipinas después de un potente terremoto, dijeron habitantes y autoridades de la zona. Cinco personas murieron y más de 150 resultaron heridas por el sismo de 7.0 grados de magnitud con epicentro en la provincia de Abra. El poderoso temblor derribó edificios, provocó deslizamientos y sacudió torres a cientos de kilómetros en la capital manila. Reportan disturbios y heridos en finca de Puruljá, Baja Perapaz. Un agente de la PNC y una autoridad EDI quedaron heridos tras un enfrentamiento con pobladores en la finca San Rafael, Puruljá, Baja Perapaz. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales, dijo la Cruz Roja, Guatemala. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Fet Love.